Cháder Martínez originario de Camuapa es apasionado por las barreras tradicionales y él es una de las personas que participó en la primera edición de monta de búfalos en el parque de ferias Jorge Smith del departamento de Boaco. Martínez reconoce que estas actividades son parte del patrimonio cultural en la región. Si te voy a una ganadera, una felicitación de parte del gorrón y a todo el pueblo, por traer estos toros de exhibición y gracias de parte del gorrón de Camuapa hermano. Esta es una distracción para las familias que fue organizada por la comuna local, entre otras instituciones estatales, a través del Festival Vaquero 2023. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.